A casi 5 días de estar bloqueado, la Policía Nacional del Perú libera puente histórico en Perené e incauta bombas Molotov. Cientos de unidades que quedaron varadas en Pichanaki y Perené por fin pueden hacer su paso por esta vía. Sin embargo, se perdió más de un millón de soles en cargamento de frutas. El puente histórico de Perené que se mantenía cerrado en el sector de Sangani fue liberado por la Policía Nacional a mediodía de hoy. Con bombas lacrimógenas, los agentes dispersaron a los manifestantes. Sin embargo, más de un millón de soles en frutas se habrían perdido en el lugar, debido a que cientos de unidades estuvieron varados por casi 5 días. Un contingente de la Policía de Pichanaki se ha quedado en la zona para evitar que vuelva a ser tomado y se esperan resfuerzos de la Merced. En el lugar fueron incautadas gran cantidad de bombas Molotov que contenían petróleo y gasolina que los manifestantes pretendían usar contra la policía. Durante el operativo de liberación de días se intervinieron también a menores de edad.